La ventana de Madrid, Javier Casal. Mercedes González, delegada del Gobierno de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a la ventana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver, detrás de estas escenas violentas que estamos escuchando, que se reproducen en el marco de botellones como el de este fin de semana en el Parque del Oeste, ¿existen o no grupos violentos infiltrados o bandas juveniles? No. Existen chicos jóvenes que aprovechan la masa, la acumulación de gente joven en los parques para delinquir o para hacer el cafre. Pero no existe una banda latina como tal, una banda juvenil como tal, como he leído en algún medio de comunicación o como incluso he escuchado a algún máximo dirigente de esta ciudad. Lo digo yo, claro, es que el alcalde Almeida, también la concejala de Seguridad, Inmaculada Sanz, dicen que sí es así, ¿no? Que existen bandas infiltradas y que al menos eso se desprende de los datos que ellos tienen por parte de Policía Municipal. ¿A quién tenemos o debemos hacer caso? Los detenidos los tiene Policía Nacional y no existe, cuando tú dices banda juvenil tienes una jerarquía, un sistema de funcionamiento, unas características, cuando algo se cataloga como banda tiene que cumplir determinados tics y eso no es así. ¿Qué están haciendo? Son jóvenes que utilizan esa masa de gente, esa concentración de jóvenes, para básicamente robar teléfonos móviles o romper, destrozar mobiliario urbano o determinadas cuestiones en determinadas tiendas. Bueno, hacer incibismo puro y duro. Eso es lo que sí que hay. Pero banda juvenil como tal, organizada, preparada para delinquir, no existe. O nosotros, desde la Policía Nacional, no tenemos datos que nos digan que eso es lo que es esta producción. Delegada, hay dos datos que sorprenden. El primero es la edad de los arrestados. No sé si la cifra ha cambiado, pero había a mediodía 60 personas arrestadas. La mitad de estas personas son menores de edad. Sí. 47 de ellos españoles. Lo digo para aquellos que están hablando de lo de las bandas. Hay una realidad, es lo que yo decía esta mañana y lo que te agradezco muchísimo que me des este espacio. Hay una realidad que tenemos que abordar y es que, según el Plan Nacional de Drogas, el consumo compulsivo en jóvenes y no tan jóvenes, casi niños, de alcohol en las calles o no en las calles, ha ido increchendo de una manera exponencial a lo largo de estos años. Y esa es una realidad que tenemos que abordar. Que tienen que abordar las instituciones y que tienen que abordar las familias. Yo te lo decía antes de Antena, yo tengo una niña de 10. Es que hay niños ahí a las 3 de la mañana que tienen 13 años. Y están consumiendo alcohol a las 3 de la mañana en un parque. Son la excepción. Es decir, hay 13, 14, 15, 16. Como mucho 16. O sea, ya no es lo que vivimos. Es que esto es una realidad que se está consolidando. No sé si ha venido para quedarse o para estar un ratito, pero es una realidad que tendremos que afrontar. Y es que primero era porque volvíamos de vacaciones. Luego era porque volvían las clases universitarias y acordaros del macrobotellón de Ciudad Universitaria. Pero es que ya no son universitarios. Ya son menores. Para mí niños. Porque insisto que la mía va a hacer 11 el 7 de noviembre. O sea, que para mí son niños. Y están consumiendo alcohol. El botellón está prohibido. El consumo de alcohol en la vida pública está prohibido. Desde hace 20 años. Y eso no ha funcionado. Con lo cual, las administraciones tenemos que abordarlo de manera global. La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en la prevención de esta materia. Y tiene una ley que desde hace 20 años no ha modificado. Que es la ley de drogodependencias y trastornos adictivos. Tiene una parte. Pero también los demás. Nosotros ya hemos abordado desde el punto de vista de seguridad. Ayuntamiento de Madrid y delegación del gobierno. En mi opinión un dispositivo que podemos ir a más. Podemos poner en vez de 900 policías, 1000. Y el Ayuntamiento de Madrid puede poner más. Ahí quería ir, delegada. ¿Qué más se puede hacer? Porque cada semana se ponen 100 agentes más. Se coordina mejor la policía municipal con la policía nacional. Se intercambian datos. Se reparten zonas de actuación. ¿Y el siguiente paso cuál es? ¿O hay que resignarse y asumir que la semana que viene volveremos a tener otro pollo en Pintos Rosales? No. Lo que tenemos que hacer es abordar la realidad. Y la realidad hay una parte de seguridad que podemos seguir así. Si lo que queremos hacer es mirar para otro lado y esperar a que escampe. Puede ser. O sentarnos todos y hacer una mesa por la convivencia. Comunidad con sus competencias. Ayuntamiento con sus competencias. Delegación con sus competencias. Y tendremos que sentar a padres, a jóvenes, a expertos para ver cuál es la realidad social de esta comunidad. Vamos a hablar de lo que estamos aquí. Que es en el resto del país también. Pero vamos a hablar de lo nuestro. De la ciudad y de la comunidad. Hay menores, muy menores, que están consumiendo alcohol en la vía pública a altísimas horas de la madrugada. Y hay chavales que delinquen. Y por cierto, el operativo ha sido muy eficaz. El fin de semana pasado hubo más de 120 denuncias. Este año ha habido 34. Es decir, la presencia policial ha sido eficaz. Pero, ¿efectiva desde el punto de vista de disuadir esos botellones? No. Dice Ayuso, ¿no? O insta a la delegación de gobierno a que actúe. ¿A que actúe en qué? ¿Más todavía? A que el fin de semana que viene saquemos 1.200 policías a la calle. Aunque saquemos 1.200 policías. Para que no haya botellones. Supongamos que se congregan otra vez 1.000, 2.000, 3.000 personas. Claro, con 3.000, 4.000 personas la actuación también es limitada. Salvo que uno quiera entrar allí a porrazos y aquello termine peor de lo que se inició. Claro. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil en la demarcación que les corresponde, como la Policía Local, tiene un criterio muy claro. Y es la no intervención, evidentemente, para no generar una batalla campal. ¿Cuándo intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Cuando se producen hechos delictivos. Es ahí cuando están interviniendo. Pero tenemos que actuar eso. ¿Qué es el botellón? El botellón es el síntoma de una realidad social. ¿Qué es lo que las instituciones, responsablemente, tenemos que abordar? De la mano de la sociedad, de la mano de los colegios, de los padres, de las universidades. Nosotros nos sentamos con las universidades cuando hubo los macrobotellones, no solamente en Ciudad Universitaria, sino también macrobotellones en la autónoma. Y eso se ha conseguido atajar. Hay que concienciar a los jóvenes, muy jóvenes, incluso niños, de que el consumo de alcohol, aparte de que el alcohol es una droga muy peligrosa, está prohibido. Y tenemos que volver a generar una convivencia en esta ciudad. Delegada, dice el Ayuntamiento de Madrid que necesita más agentes de la Policía Municipal, que necesita el visto bueno del Gobierno para convocar esas plazas y cubrir aquellas de agentes que se han jubilado y que no han tenido relevo. Y además le piden al Gobierno Central ayuda para que desbroce ese camino. ¿En qué punto estamos? Pues en que hay unos presupuestos generales del Estado que se presentaron la semana pasada que espero que apoyen, en la que la tasa de reposición se va a incrementar en un 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos también las policías locales. Delegada, quiero que escuche a una de las personas afectadas por los destrozos de este fin de semana. Se llama Karina y regenta la terraza La Perla allí en Rosales. Hemos quedado ya con menos sillas, menos mesas. Es un desastre todos los fines de semana. Mira, y el chico que queda aquí por la noche está ya pobrecillo, acojonado, porque son muy violentos últimamente. Tiran las botellas, tiran... Eso es un desastre. Ya no podemos más, la verdad que tenemos mucho miedo, porque si rompe esto, entra, nos roban. La verdad que de todo un poco. Dice usted, hay que ir al origen del problema. Está claro que hay que ir al origen del problema, pero ¿cómo se le manda un mensaje de tranquilidad a los vecinos o los comerciantes que temen que esto ocurra cada fin de semana? Con contundencia, como ha sido este fin de semana, por parte de las Cuerpos y Fuertes de Seguridad del Estado, para aquellos que delinquen. El número de detenidos, todavía no hemos acabado el puente, el número de detenidos no está nada mal. Aquellas personas que delincan, que incumplan la convivencia sana en esta ciudad, tendrán la respuesta policial que corresponde. Mercedes González, concluimos que, por tanto, no hay bandas organizadas dentro de los botellones, pero yo no sé si ustedes han detectado un aumento de la actividad de las bandas juveniles en la región, porque no hay fin de semana en el que no tengamos noticias. Ha ocurrido, por ejemplo, esta noche en Villaverde, con 17 detenidos por una pelea con arma blanca en un parque. No sé si han detectado, digo, un aumento de la presencia de esas bandas y de su actividad en la noche madrileña. Lo que hay es una actividad por parte de la policía, en concreto de la brigada que está dedicada a estas bandas, que, en mi opinión, está siendo muy eficaz en los últimos meses. En el corredor del Henares se han desmantelado tres bandas que estaban funcionando, que creo que para la zona ha sido una liberación, porque la parte de Torrejón, San Fernando, toda esa zona estaba muy castigada, incluso el Cala de Henares y algunos municipios como, por ejemplo, Velilla, me consta que ha sido una auténtica liberación. Hay determinados puntos en la ciudad de Madrid y hay determinados puntos también en el sureste de la comunidad. Pero se tienen controladísimas, eso sí, por parte de policía, y no estamos detectando que haya un incremento de lo que conocemos como bandas juveniles. Que existen determinadas situaciones en las que se citan para pegarse, para... Sí, sí está pasando. Y pasó ayer. Y de hecho hay 17 heridos. Y un herido. Delegada del Gobierno, Mercedes González, sé que se tiene que marchar en unos minutos, así que voy rápido, pero quiero preguntarle por estas palabras que vamos a escuchar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y por tanto lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Busca que otros españoles odien Madrid. La primera que le hago, no sé si el Gobierno Central odia a Madrid o a los madrileños. A mí me gustaría saber... Incluso hacerle la pregunta me parece hasta ridículo, pero bueno. Ya, a mí es que me gustaría saber qué sería Isabel Díaz Ayuso si no tuviera el Gobierno de España. Es que no oímos otra declaración de Isabel Díaz Ayuso ni otra gestión de Isabel Díaz Ayuso, aparte de la toma de Telemadrid, que no sea contra el Gobierno de España. Y que todo lo hace mal el Gobierno de España. Y que sistemáticamente todo está mal. Cuando había que ponerse mascarilla porque había ponerse mascarilla, cuando había toque de queda porque había toque de queda, cuando había restricciones porque había restricciones, cuando se está hablando de determinadas nuevas instituciones no se aposenten en la capital sino que vayan a otro sitio, también es todo odio contra Madrid. De verdad que todo es contra Madrid. Ha cometido un error el Gobierno de España al responder en más de una ocasión y de dos y de tres también a esas provocaciones de Isabel Díaz Ayuso. Yo es que creo que ella tiene una política que considera que es muy eficaz o que le ha sido muy eficaz hasta ahora. Yo creo que llega un momento en el que la gente tiene que saber que no todo se hace bien en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y todo se hace mal en el Gobierno de España. Que llega un momento que como se dice vulgarmente ya no cuela. Ante la propuesta que lo cierto es que se ha detallado bien poco del Gobierno Central de llevar a cabo esa descentralización que cabe esperar. A su juicio es una locura pensar que el Constitucional esté fuera de Madrid o que un Ministerio puede llegar a estar fuera de Madrid o estaríamos ante cuestiones menos domésticas que puedan afectar a asuntos que poco o nada tienen que ver con Madrid. Por ejemplo, los puertos del Estado tiene mucho sentido que estén en Madrid. No lo sé, se lo pregunto. ¿Veremos el Ministerio de Agricultura fuera de la capital de España? Yo es que creo que nos ha planteado eso. Es que como todo se saca de quicio y todo se llega a dimensionar de una manera que se convierte en categoría y al final todos acabamos mirando el dedo en vez de la luna y mirando en lo que está haciendo el Gobierno de España en vez de mirar lo que no está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid es de verdad que muy eficaz para ella pero es muy poco eficaz o efectivo para el día a día de los madrileños. En ningún momento se ha planteado ni sacar un ministerio ni sacar ninguna gran institución que vertebra es de Estado en ningún momento. Es un debate con sosiego que se plantea para determinadas instituciones que A pueden ser nuevas o B no tienen cabida como bien has dicho como por ejemplo puertos pero nada más. Es que todo tiene que ser un escenario de confrontación es que se ha convertido todo en un ring. En ese debate que se pueda o se deba abrir en un futuro ¿tendrá voz o debería tenerla la Comunidad de Madrid? Si son instituciones del Estado el gobierno de España opina sobre determinadas instituciones sobre la oficina del español que acaba de crear. Delegada antes de despedirle tengo que hacer una pregunta Venga Mañana le toca desfile Sí, mi primer desfile Es su primer desfile Toda mi vida viéndolo por la televisión ¿Estará con Ayuso? Sí He estado muchas veces con Ayuso en estos seis meses ¿Temen ustedes que se produzcan escenas muy desagradables y la verdad poco democráticas sea quien sea el afectado o la víctima de esos movimientos de protesta que se produzcan silbidos por ejemplo al presidente del gobierno? Bueno, yo he crecido con ellos escuchándolos contra el presidente Zapatero Yo espero que no porque es una imagen de Madrid que está completamente distorsionada Los madrileños no somos así Los madrileños somos gente de acogida de civismo somos buena gente no gritamos a nadie y bueno eso que se ha producido que se produce organizadamente desde hace años espero que mañana pues no se produzca y que podamos celebrar un 12 de octubre todavía típico con COVID con determinadas restricciones donde los madrileños o aquellas personas porque acabo de venir por la Gran Vía y se nota muchísimo el puente aquellas personas que han venido a Madrid puedan disfrutar del desfile sin necesidad de que nadie sea increpado Pues no le robo más tiempo que se tiene que ir pitando un acto público ahora mismo delegada del gobierno ojalá podamos entre todos resolver el problema del botellón de la violencia en las calles que se devuelva la tranquilidad a Madrid y sobre todo cuente con nosotros con el papel que hacemos los medios de comunicación que es importante para poder no sé aunque solo sea poner nuestro granito de arena para que la calma vuelva a las calles de Madrid los fines de semana y no tengamos que desayunar todos los domingos o todos los lunes con escenas y con sonidos como el que hemos escuchado al arrancar este programa suerte delegada Muchísimas gracias Son las 7 de la tarde y 34 minutos Gracias 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 Gracias